Vectores de la Secretaría de Salud han estado fumigando las escuelas de peto que servirán como refugio temporal este año durante la temporada de huracanes que iniciará en los próximos días. Entre las escuelas que se han fumigado está la secundaria nocturna Gaspar Antonio Xu y la primaria Benito Juárez García. El jefe de vectores en la población, Demetrio Castro Coronado, informó que ya tienen la relación de todos los planteles que fumigarán y aprovechando que el sábado no hay clases se abarcarán varios. Señaló que antes de ir a fumigar se le avisa al director del plantel para que elija un día que considera apropiado para que se realice. Este líquido protege al plantel por dos meses que es el periodo en el que puede matar a los moscos porque siguen activos. Finalmente señaló que dentro de dos meses se repetirá el mismo procedimiento como manera de prevención. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.